Un verdadero momento de terror se vivió en la final de la UEFA Europa League, entre Leintracht y Rankers FC, luego que el mediocampista Sebastián Rohde recibiera una fuerte patada de un oponente que terminó rompiéndole la cabeza. El hecho se registró cuando apenas se jugaba el minuto 5 del partido, que terminó ganando Frankfurt en la tanda de penales. La acción antideportiva causó molestias en los jugadores de Leintracht, quienes reclamaron airosamente al árbitro principal, que ni siquiera le sacó tarjeta amarilla al agresor, Ion Lundström, de los Rankers. Lundström levantó la pierna derecha para hacerse con el balón, pero Rohde también intentó despejarla con la cabeza, por lo que el pie del jugador de Rankers fue a parar a la cara del centrocampista de Frankfurt. Rohde quedó tirado en el césped, y en las cámaras que transmitían el partido se vio claramente como el rostro comenzó a sangrarle de forma profusa, rápidamente el cuerpo médico Leintracht ingresó al campo para atender al jugador, quien terminó con un gran vendaje en la cabeza, y fue necesario cambiarle la camiseta para que continuara jugando. Los jugadores de Frankfurt le pidieron al juez principal que expulsara a Lundström. Sin embargo, no le propinó ningún tipo de amonestación. Después del partido, el jugador fue suturado por el cuerpo médico del equipo y hasta mostró una foto de lo grande de la herida.